...tierra como en el cielo, cuál es nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ...todo en tu corazón, y Dios lo está mal, ven, santo nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, cuál es nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas... Sergio Castellanos nos envía el siguiente aporte, nos comenta que al grabar en un panteón algunas tumbas de personajes históricos, entre ellas pasa muy rápido una extraña sombra y quedó registrada en su video, vamos a verla. Aquellos villistas, pues que aquí, aquí, aquí los, aquí los mataron, pero quién sabe si aquí los habrán enterrado, ¿verdad? Y se me hace que sí, aquí hay, hay varias tumbas, miren, esta es de 1936, el día de la, el día que vino este Lázaro Cárdenas a... Nuestro seguidor Jesús nos envía el siguiente caso, nos comenta que las cámaras de seguridad de una de sus amigas captaron un evento paranormal impactante, vamos a ver lo que registraron. Lázaro Cárdenas Dante Warzone nos envía el siguiente caso, en una ceremonia de la Santa Muerte, una de las figuras comienza a hacer algo bastante extraño, este es el documento. Lázaro Cárdenas 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 nos envía el siguiente caso. Nos comenta que sus familiares fueron a un cementerio a visitar un pariente finado. Cuando pasaron por unos mausoleos, en un lugar comenzaron a escuchar gritos y lamentos aterradores. Vamos a ver lo que registraron. ¡Vamos! ¡Vamos! Neis nos envió el siguiente aporte. La TikToker ValCastillo22 publicó los eventos paranormales que le acontecían en su casa. Lo que registra es bastante impresionante. Este es el documento. ¡Ay! ¡Vuelve! He vuelto. He vuelto por fin, después de casi dos semanas. Aún no me encuentro al 100 bien, pero ya voy un poquito mejor. Ya sabemos que tenemos. Me han estado sacando todavía más y más y más cosas. O sea, literalmente así como un carro, vas por una cosa y le encuentras 10 fallas. Así. Bueno, no sé si estuvieron ustedes en el live del sábado, en donde estuve con Nat. En ese live sucedieron muchas cosas aquí, en donde estoy en este momento, que es mi casa. Y todo el día de ayer estuve recopilándolo, así que vengo a mostrarles qué es lo que sucede. Antes de iniciar, quiero que sepan que aquí en esta casa también suceden cosas, pero no tanto como en la otra. Solo que a partir... Bueno, Nat y yo sentimos que a partir de todo el tiempo que estuve aquí, o sea, como a partir de las dos semanas que me enfermé, empezaron a suceder las cosas cada vez más. O sea, se escuchaban más. Antes, no sé, solo era un golpe y ya. O solo se caía algo y ya. Ahora son seguidas, 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 seguidas. De igual forma, para los que estuvieron en el live, ustedes vieron que estábamos solas en casa. Ok, o sea, les mostramos todo y... pues sí, o sea... sí, no había nadie más. Estábamos completamente solas. Se preguntaban mucho también cómo era la casa. Ok, o sea, si eran los vecinos. No pueden ser los vecinos porque mi casa está como... como en medio de todo un patio. Ok, o sea, como que la abraza a un patio. Entonces, no pueden ser los vecinos porque hay mucho patio. O sea, verdaderamente está muy grande. Y sí, o sea, los sonidos de las otras casas no llegan a esta, ni esta para allá. Pero bueno, van a ver a continuación todo lo que logré recortar. Porque la verdad estuvimos como cuatro o cinco horas en live. O sea, entonces literal... No se escuchó. Pero bueno, literal me vi las cuatro horas y ahí estuve captando lo que más se escuchaba. Porque aquí se escucha muy fuerte, pero en el audio casi no. Hubo unos que... imagínense, si se escuchaban muy fuerte en el video, imagínense cómo se escucharon aquí. O sea, estuvo fuerte. Déjenme se los enseño. No se escucharon aquí. Bien, no se ve nada. ¡No mami! ¡No perdon. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! O sea, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No le entra eso de andar grabando así. Te escucho aquí en el cuarto, te escucho como un cuarto. No sé qué piensen de todo lo que ustedes captaron. También les voy a hacer un video explicándoles sobre esta casa también, porque creo que de esta casa no he hablado mucho, porque antes, les digo, antes no se lograba captar tanto, perdón. O sea, ayer se captó todo eso porque estuvimos en live, o sea, no era así como que estuviéramos ahí grabando a fuerza, o sea, estábamos haciendo sopa ni cine, haciendo así de cenar y la madre, y pues se captó todo. Ustedes mismos lo escucharon. Bueno, entonces voy a contarles qué ha sucedido con esta casa y también porque una Medium me habló sobre esta casa. Hace como un medio año, más o menos, antes de que yo empezara a subir todo esto, les digo, a mí me ha sucedido desde hace mucho, entonces opté por contactar a una Medium y me habló sobre esta casa. Entonces, les voy a contar en el siguiente video. Voy a aprovechar que ahorita ya me siento bien para hacer más videos porque la verdad que quería contarles muchas cosas y no podía. Pero, los veo en el siguiente video. Una familia graba en una casa deshabitada el aterrador fantasma oscuro de una pequeña. Vamos a verla. Esa es una niña. Dile, ya vio, movió la cabeza. Vio, avisa que se mueve la cabeza. Salúdala, me salúdala. No, pero no. Se está moviendo. Ajá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos. Mira, ya vio, movió la cabeza. Vio, avisa que se mueve la cabeza. Vámonos. Salúdala, me salúdala. No, pero no. Se está moviendo. Ajá. ¡Vámonos! 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 CYRAX CYRAX nos envía el siguiente caso Nos comenta que su amiga trabaja en un centro comercial Donde ocurren constantes eventos paranormales Una noche los guardias de seguridad Captaron algo bastante escalofriante Este es el documento Los cines, los cines, los cines ¡Ey! ¿Quién está ahí? Aquí de este lado Otra vez amamado ¡Ey! ¿Quién está ahí? Me voy a acercar ¡Ah! Te espantaste perra ¡Me acerco! ¡Me acerco! Los cines, los cines, los cines ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ey! ¿Quién está ahí? Me voy a acercar ¡Ah! Te espantaste perra ¡Me acerco! ¡Me acerco! Nuestro seguidor Nuestro seguidor Libia Taz nos envió el siguiente caso Nos comenta que algunos de sus compañeros de la Guardia Nacional comenzaron a jugar la ouija Varios después una de ellas comenzó a ser poseída de manera aterradora Esto fue lo que le sucedió Si me encuentran cañadas de la muerte no te meremos a alguno porque tú estarás conmigo Tu barra y tu callado es usted que salga mi pastor lo que más te mando es ante mí te prendo con mis enemigos de mis enemigos me huje en la cabeza con perfumes y me pasa la luz Dios bendito Dios bendito mi pa Pero que yo despedir yo no sé Oye Dios pero yo yo realmente no creo en eso nunca se me ha subido nunca muerto esto no es más fuerte no es más fuerte que esto El 21 22 Y me da a mi hija 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 Por favor se lo relojó y se lo relojó Señor, hermano, Padre Celestial. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas de su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas de su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ya no puedo más. Llévenme a donde lo traje. Llévenme a donde lo traje. Una veladora blanca, ve otra. Una veladora. Una veladora. Se va a quedar aquí. ¿No tiene alcohol? ¿No tiene alcohol? Sí. No, no, no. Agarra, pa. Agarra. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de usted de su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.